Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. ¿Listo bien chicos? Pues, muy buenos días. El día de hoy me voy a permitir, y tengo el gusto, de que platicuemos de lo que se trata el marco teórico dentro del contexto de la investigación científica. Recordemos que estamos viendo la metodología de la investigación y en clases anteriores, o en la anterior sesión, pudimos observar que era una variable dependiente, que eran unas variables independientes, la significatividad de las variables, ¿para qué? Para poder predecir, para poder describir y para poder interpretar un fenómeno en las áreas de las ciencias sociales, que es la que nos interesa a nosotros. El día de hoy voy a tocar un tema que en lo personal considero yo que dentro de la investigación es lo más importante, chicos. Es lo más importante de una persona poder demostrar que lo que dice y lo que hace tiene una base fuerte en el teórico. Imaginen si ustedes, aquella persona que habla sin tener un fundamento teórico, yo lo consideraría un especulador o un hablador, pero aquella persona que sustenta sus dichos con un marco teórico merece ser digno de toda la comunidad. ¿Qué queremos ser nosotros? Libro de confianza. Entonces hoy vamos a platicar esto, pero vamos a poner algún ejemplo, ¿les parece bien? Miren, el marco teórico es todo un conjunto de conocimientos escritos que hablan sobre el fenómeno del que pretendemos investigar. Entonces, de esta manera, lo que podemos encontrar son teorías y una serie de trabajos que se publican en revistas de una manera muy llana, muy simple, que en sus términos anglosajones se le conocen como papers. Estos trabajos de investigación que tienen todo en su cura metodológica perfectamente bien, ellos se publican en estas revistas de carácter académico-científicos, que están anotados por un grupo de investigadores común de mucho gran nombre, y que permiten, dan el visto bueno para que estos artículos sean publicados. Esta es la manera en que la ciencia da a conocer sus avances. Y entonces, este, voy a hablar hoy de un marco teórico, de un trabajo empírico, que es un trabajo empírico, un trabajo cuantitativo, que tiene hipótesis, y que a lo mejor es investigado, no a lo mejor, el investigador tiene la obligación de que si su trabajo tiene hipótesis, tiene que contrastarlas a través de diferentes medios matemáticos. Pero, hoy voy a hablar del marco teórico, y les voy a dar un tiempo. Hoy, la clase de hoy, está diseñada para que ustedes puedan aprender a tomar un paper, y poder escribirlo, utilizando una pequeña metodología que a mí me ayudó mucho cuando hice mi doctora, que consta de cuatro pasos, no es sencillo. Primera etapa, nosotros lo que tienen que hacer ustedes es, lo más importante es que en Excel, ustedes tengan varias columnas, y el primer nombre de la columna va a ser el nombre del artículo. Número dos, ¿qué necesito aparte del nombre del artículo? Ah, pues necesito saber quiénes son sus autores, los autores. Número tres, necesito yo conocer, una vez que tengo, el año de la publicación del trabajo. Número cuatro, si ustedes me pudieran poner el resumen del trabajo, el resumen. Número cinco, pudiéramos tener los objetivos. Número seis, pudiéramos tener nosotros la metodología que utilizar. Número siete, es un resultado. Si ustedes todo esto lo hacen en un Excel, ¿me estarían armando con esto? Su ficha bibliográfica. De una manera rápida. Es importante que ustedes tengan un ficha bibliográfica en Excel, ¿por qué? Pues porque ahí cuando estoy buscando los papers para sustentar teóricamente un trabajo de investigación que estemos desarrollando, pues imaginen ustedes anteriormente el error que cometíamos y dice, a ver, este paper sí, paper, trabajo, nuevamente repito, que se publica en las revistas académicos científicos. Y lo ponías en electrónico y sacabas sus datos y los dejabas para allá. Y agarrabas otro, y agarrabas otro. Y resulta que ya llevabas ochenta, noventa trabajos analizados. Y luego cuando armabas la bibliografía, ¿qué era lo que pasaba? Madre mía, ¿de dónde salís tú aquí? Y luego a buscar. Era una locura. Por eso se hace una ficha. Bájame un Excel. Y tengo mi ficha bibliográfica, donde yo ya tengo todos los datos. Listo. De lo que estoy investigando. Pero ahora viene lo más bonito. Después de la ficha bibliográfica, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo más difícil. Redactar. ¿Qué vas a redactar? Ahora, vamos a redactar el marco fiórico. Ahora sí. Ahora sí quiero comentarles que les voy a dar un consejo. Dicen que se aprende más con los consejos. Y el consejo es el siguiente. Yo cuando estaba haciendo mi doctorado, y tenía ochocientos pesos ahí. Y empezaba a leer. Y ya tenía mi ficha bibliográfica. Y ya después de la ficha bibliográfica, ayer, era un portopeo, portopeo. Escribía tres líneas. ¿Y qué creen? Borraba dos. O borraba todo. Le jalaba el pelo. Vean como que... Al romper. ¿Por qué? ¿Por qué me desesperaba? ¿Por qué no sabíamos redactar? ¿Por qué no tenía una técnica para redactar? Y yo veía cómo le adaptaban a los otros autores y guau, qué bonito escriben. Yo no podría hacer eso. No, yo creo que sí podemos. Cuatro pasos. Observen. Esto, esto que les voy a dar es un tip. Esto yo lo desarrollé. Me dio resultados. Me sigue dando resultados. Y seguro que ustedes me han dado resultados. Vean. Vamos a ver. ¿Puedo borrar esto? Sí. Vamos a ver. Y esto lo vamos a hacer de una manera bien fácil. Fíjense. Bien fácil. Vamos a ver. Miren. Vamos a hablar de cuatro puntos y van a estar parejitas. Fíjense. El primero de ellos es de que siempre yo debo de hablar de muestra. La muestra. Decir que este estudio, ¿a quién analizó? A empresas, a personas, a objetivos, a querentes, la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Ya en la clase pasada vimos lo que era el universo, cómo se determina la muestra. ¿Sí? Y entonces ahora podemos acabar de la muestra. Número dos. Hablarte el objetivo. Número tres. Hablar de la metodología. Del método. Del método de contraste hipotético. Acuérdense que estoy hablando de un estudio de tipo cuantitario. Y número cuatro. Los resultados. Fíjense bien, qué bonito está esto. Ahora. Siempre la primera pareja van a ser estos dos. Primer pareja, muestra y objetivo. Y la segunda pareja va a ser método y resultados. Pongan atención. Si yo empiezo con método, inmediatamente tengo que hacerlo con resultado y luego seguiría muestra y objetivo. Si yo empezara con objetivo, inmediatamente tengo que tomar a su pareja. Que sería la muestra y luego seguiría con método y resultado. Si yo empezara con resultado, inmediatamente su pareja volvió. ¿Verdad? El método. Y después, empezaría con muestra y objetivo. El paper nos habla de un resumen y voy a decirles que yo termino de leer aquí un documento. Y el documento habla de, vamos a hablar de la satisfacción laboral. Fíjense bien, imagínense, ahorita en mi laboratorio o en mi despacho, en mi escritor, con la computadora, dos de la mañana, tomando un poquito de café. Y estoy escribiendo. Ya tengo mi ficha, ya hice mi ficha. Aquí tengo mi artículo. Y este artículo, como objetivo tenía, yo había visto que había analizado a 500 empleados de una empresa. Allí en Colombia, no sé cuánto ustedes costumbran. Y que lo médico era conocer el grado de satisfacción laboral. Y cuáles eran las causas que motivaban a que se había un buen nivel o un buen grado de satisfacción laboral o un mal grado de satisfacción laboral. ¿Con qué objetivo? Para generar propuestas que lo interesen. Que no mejoren. ¿Cierto? Entonces yo vi eso. Y bueno, escuchen bien cómo empezaré a redactar. Porque voy a empezar a redactar el marco de un estudio empírico o cuantitativo. ¿Y por qué es así? Porque tiene importancia. ¿Vale? Ya. Fíjense bien. Empiezo. Escuchen. Son abundantes los estudios que tratan de conocer la relación que existe y la responsabilidad social entre la satisfacción laboral y la rentabilidad de las empresas en todo el mundo. Punto. Y seguido. Por su importancia destacan los trabajos realizados por... ¿Cómo te apiedas? Por Martes y otros más en el 2014. Voy a empezar con esto. Quienes analizan una muestra formada por 500 trabajadores en una empresa en Cali, Colón. ¿Con qué sí? Con el propósito de conocer el grado de satisfacción laboral que existe en la empresa. Y generar una propuesta que le permita mejorarlo. Punto cero. A través de la aplicación de métodos estadísticos multivariados, sus resultados les permiten afirmar que la infraestructura del edificio, la relación con sus superiores entre los trabajadores son factores que influyen significativamente para alcanzar la satisfacción laboral. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Tengo una técnica que adaptar. ¿Con qué empezaríamos ahora? ¿Ahora sí vamos? ¿Tú estén toparazón? ¿Sí? ¿Sí? Lo voy a poner. Cuando he hecho muchos los estudios y que veo muchos, 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 digo, son la moda de los estudios que tratan de conocer la relación que existe con la satisfacción laboral y la rentabilidad organizacional o el performance de la empresa. Performance medido por el desarrollo, su crecimiento, el número de empleados, etc. ¿No? ¿Y cuáles son los que destacan? Son los estudios que tengo. Vamos a ver si yo empezara. ¿Cómo van a empezar? ¿Cómo te apoya, Eugenia? ¿Por qué apoya? ¿Por qué pongo mesa? ¿Por qué pongo los apellidos? Porque a través del sistema APA es como redacto yo, me marco yo, y me pide ahí apellidos. Pero imagínense ustedes, por otro lado, el estudio que realiza MESA en el 2011, cuyo resultado es de que la infraestructura nuevamente o es significativa para alcanzar los objetivos o un clima laboral mayormente satisfactorio. Para ello, o a través de un análisis multivariante, su resultado te permite confirmar dicha hipótesis. ¿Con qué empezaríamos ahora? Para ello, analizo una muestra formada por tantos trabajadores de la empresa APA, con el propósito de... ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Han entendido? Sí. A ver si es cierto, a ver, empiézame a ver, ¿cómo redactaríamos? ¿Tú me ayudas? Yo le digo, y a ver, ¿tú qué? A ver, ¿tú cómo puedo decir? Sí, fíjense. Son abundantes los estudios que tratan de conocer la relación que existe entre la satisfacción laboral y la rentabilidad empresarial. Por la importancia de estos estudios, destacan el realizado por Polo y otros más en el 2012. ¿Quiénes analizan 500 trabajadores? ¿Quiénes analizan 500 trabajadores? Una muestra formada por 500 trabajadores. Hasta ahí. Ya dijo la muestra, ¿verdad? ¿Les parecería que llegara en qué ciudad? ¿En qué país? Y en México, ¿por qué habíamos dicho? Y en la Ciudad de México. Hasta ahí quedó. ¿Qué seguiría ahora? Es lo que digo. Yo lo digo, me permite decir lo que digo, con el propósito de conocer cuáles son las causas que influyen en el deterioro de la satisfacción laboral en dicho país. Punto y seguido. ¿Tú vas a decir, a través de la aplicación de la estadística descriptiva? A través de la aplicación de la estadística descriptiva. Hasta ahí quedaría. Yo digo, sus resultados les permiten afirma que la edad de los trabajadores es un factor que influye negativamente en la satisfacción laboral. ¿Los estamos al revés? Vamos a ver, empieza con el objetivo. Destaca el trabajo realizado por Polo y otros más en el 2011. Quienes tienen con el propósito de conocer el grado de satisfacción laboral, analizar una muestra formada por 500 trabajadores de una empresa mexicana en el 2010. Punto y seguido. A través de métodos estadísticos, sus resultados les permiten afirmar que la edad de su factor que influye negativamente en la... ¿Qué te pareció? Bien, muy bien, muy bien, pasas en tarde. ¿Qué les parece? Lo importante, chicos, lo importante es que jueguen con esto. Hay palabras que conectan. Después de que vean cada artículo y pasar, debemos de tener un conector, por su parte, el estudio realizado por, a sí mismo, de la misma manera, en consecuente, en el mismo sentido, en el mismo tenor de ideas. ¿Se ve entendiendo? Y lo va a redactar. ¿Una clase no es suficiente para poder armar un tema muy difícil? Es difícil. ¿Pero saben qué? Con práctica. Con práctica. Y ahora, yo empiezo siempre con la serie. Los primeros cinco artículos que voy a redactar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Luego el siguiente, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Después, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Luego, 4, 1, 2, 3. ¿Sí se entiende? Y así le van cambiando, le van cambiando y le van dando variedad a la redacción. Que no se vea tan monotón. ¿Esa es línea? Es fácil, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Preguntas? Sí, pequeña. ¿Cómo te llamas? Cintia, ¿el resultado es igual que la conclusión o al final de tu...? ¡Ah, qué buena pregunta! Mente, Cintia, porque si no, no te ven. Mente, Cintia me pregunta una cosa y viene, se viene. ¿Qué buena pregunta? Te agradezco, Cintia. Primero que nada, que me pregunte eso. Fíjate, Cintia, fíjate que muchas personas confunden el resultado con una conclusión. El resultado es lo que estamos diciendo, que la estadística, hijo, que la frecuencia fue mayor, que fue menor, que si fue positivo, que si fue negativo, que si está arriba de un determinado término o abajo. Eso es el resultado. Imagínate, tu hija, que hacemos una investigación pillón, para ver cuáles son los factores, que cómo perciben los hombres la belleza de una mujer. Y voy a pensar que vamos al laboratorio, Cintia, y estamos trabajando, y encontramos que a los hombres les gustan las mujeres con el pelo muy corto. ¿Les gustan pelones? Ese fue el resultado. Los resultados, o sea, a través de la aplicación de un modelo de regresión lineal, los resultados les permiten afirmar a los investigadores que los hombres en la ciudad de Pachuta prefieren a las mujeres pelonas. A menos pelo, mayor es la percepción de la belleza. ¿Qué puedo concluir? Yo llegué a la conclusión de que en Pachuca se presenta más personas que en el cabelluco. Algo más padre. Podemos concluir de una manera. En Pachuca tienen éxito las estéticas. En Pachuca los hombres tienen muy mal gusto. En Pachuca los hombres no son mujeres. ¿Sí están de acuerdo? Si lo más que yo quiero es que son ustedes con todo respeto, pero y me salen resultados de este tipo, ¿tú qué opinas? Si te das cuenta, hija, que una cosa es el resultado, fríos, y otra cosa es mi conclusión. Lo que dice Cintia, la conclusión, es la etiqueta, es la firma de un montón, es la originalidad, la autenticidad que yo como investigador tengo de las personas que les encanta leerme, porque digo las cosas como son, analizo los resultados y digo tal cual son las cosas. ¿Sí estamos de acuerdo? No tapo, porque si vuelves a decir las conclusiones, vas a repetir los resultados, también eso. ¿Dónde está tu aprendizaje? ¿Dónde está tu dominio? Sí, yo podría decir, por el índice de satisfacción laboral, yo podría concluir que las empresas en México no saben tratar a las personas. Podría decirlo. En México todavía son muy machistas. No estoy afirmando, estoy ejemplificando. Yo no permito que haya costo laboral. ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo? Eso es primitivo. Pero sin embargo es un síntoma. Es un síntoma. Un investigador debe tomar. ¿Qué debo de concluir? Pues que estamos adaptados. Y si hubiera uno que dijera, en México algunas empresas existen primates. Qué duro, ¿no? Y si hubiera otro que dijera, este, los tratan mejor, creo que tratan de robar a hacer más. ¿Te das cuenta, hija, eso que tú me acabas de preguntar, esa es la etiqueta del titulólogo? A fin. ¿Sí le entienden? ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia en la conclusión y resultó? Ahora lo entiendes. Bien. Bien, Cintia, muy bien, gracias. ¿Algo más? Está muy padre esto. A mí en lo particular, me gustó mucho. Cuando un hombre, nuevamente lo repito, sustenta sus dichos con un arco clérico, es digno de confianza. Es digno de confianza. Cuando no, es especulador. Mientras tú no sustentes, lo he dicho, pues es especulación. Y me voy con nada. Toda teoría, lo que más aspira es a que lo que se siente. Y entonces, tiene que juntar muchos trabajos, muchos de esos papers que yo les he dicho, trabajar, 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 para que el día, aquel día, en que todo resulta no sea igual. En cualquier lugar, se va a plantear. ¿Sí estamos de acuerdo? Espero que lleguen a todos. Les agradezco, un lugar a todos. Gracias. Gracias. Gracias.